Universitarios y jugadores profesionales de eSports de toda España se dan cita en el espacio OMEN de HP en Madrid para las semifinales y las dos grandes finales de la Liga University de OG Series. Es una liga de deportes electrónicos entre universitarios. Los deportes electrónicos es llevar a la competición los videojuegos tradicionales en plataforma PC. Esto es una Final Four. Al final llegan, juegan una semifinal y luego una final. Y en definitiva tienen que ganar esa semifinal y esa final y optan unos premios muy interesantes. El espacio cuenta con equipos de alto rendimiento que OMEN by HP ha presentado para que los jugadores puedan competir al máximo nivel con la mejor tecnología del mercado. Los equipos con los que se van a competir en este caso son los sobremesa OMEN X, que son los equipos dentro del ecosistema OMEN que tienen mayor rendimiento, mejor gestión térmica, mayor escalabilidad y que cuentan con los mejores componentes, procesadores, tarjetas gráficas, discos de estado sólido. Los finalistas compiten en dos torneos independientes, League of Legends y Hearthstone, para convertirse en el mejor equipo universitario. Este torneo tiene una dotación económica de más de 13.000 euros en becas. Porque es una oportunidad para darle a los chavales que no son profesionales todavía o no lo van a llegar a ser y pueden destacar en lo que es su sueño sin llegar a ser profesionales y es una forma de que también equipos se puedan fijar en ellos. Me parece interesante ya porque el apartado de los eSports, a la hora de una persona que se quiera dedicar a ello y sea de universitario, tiene menos tiempo disponible para ello. Pues la verdad es que yo creo que es una gran idea. Está muy bien para incentivar y hacer más famoso estos deportes electrónicos que yo creo que cada vez van cogiendo más fuerza. Campeonatos y grandes eventos como la Liga University demuestran el crecimiento imparable de los eSports y el gaming en España, que gracias a la última tecnología de HP, permite competiciones de gran nivel y entretenimiento.